¡Salud! ¡Hola! ¿Cómo están? Nuevamente aquí en el show de Mabel Katz, Andrea, Andrea y las estrellitas infantiles. ¡Bien! Bueno niños, ¿cómo están el día de hoy? ¡Muy bien Andrea! Pues yo estoy excelente porque me encuentro aquí en el show de Mabel. ¿Cómo ven? ¡Muy bien Andrea! ¡Qué alegre! ¿No es cierto que sí? ¿Pero cómo les ha ido en la escuela? ¡Hemosos! ¡Muy bien Andrea! ¿Buenas calificaciones? ¡Sí! ¡Exacto! Ah, porque si no al rato le voy a preguntar a sus papás si realmente están sacando las buenas calificaciones como me dicen. ¿Sí están sacando buenas calificaciones todos? ¡Sí! ¡Andrea Andrea! ¡Me gustan ustedes! Pues yo también estoy sacando buenas calificaciones, eso espero. Bueno, hoy día traemos un segmento muy bonito y este segmento se llama Nutrición. ¡Wow! Un tema súper importante sobre todo aquí en los Estados Unidos que pues todos sufrimos un poquito con el sobrepeso. Pero ¿por qué sufrimos con el sobrepeso? Porque andamos comiendo comida chatarra, el fast food, las hamburguesas, las papas fritas, los shakes y todo tipo de cosas que no son buenas para nuestra nutrición ni tampoco para los niños, ¿no es cierto? Sí, muy cierto. Bueno, a mí me gustaría saber qué comen ustedes. Por ejemplo, ¿tú qué comes? Pues yo como muchas frutas para mí. Mi mami siempre me ha dicho, la única manera que puedes tú ser saludable y bien fuerte es comer tus verduras y tus frutas. Muy cierto. Y tú, princesa, ¿qué comen allá en Princelandia? Me da curiosidad, ¿eh? Sí, Andrea, de verdad. Porque tú vienes muy en buena forma y todo, muy bonita. Yo digo, ¿qué comen en Princelandia? Andrea, de verdad comemos de todo, de todo, de Perú, como de donde vienes, de México, de Chino, de Argentina. Pero lo que comemos más es la lechuga. ¡La lechuga! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bien, mucha lechuga! Pura lechuga, así como una tortuguita, pura lechuga. Sí. ¡Ah, qué bueno! ¿Y tú, Aralee, qué comes? Pues yo como vegetales y frutas. Y frutas, por eso te conservas muy bien. ¿Y tú, Kevin? Yo también como tacos de carne asada, pero a mí me gustan más los pepinos porque es algo saludable y me gusta la sandía también. ¿La sandía también? Muy bien. Bueno, muy bien. Yo sé que a Kevin le gustan mucho los taquitos de carne asada. Ahora dirá uno, bueno, es que es mucho sacrificio porque a mí de vez en cuando me provoca pues un chocolatito o un taquito de carne asada y qué sé yo. Pero, bueno, pues eso no es problema. Usted puede comer sus taquitos de carne asada, pero ¿cómo los prepara uno? Si yo le voy a poner una mantecota ahí, no pues. Y la tortilla, a veces uno avienta la tortilla y le pone una manteca, que hay más manteca que tortilla. Ya, no, 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 no. Aceite de oliva. Aceite de oliva. Presta atención, mamá. Aceite de oliva. Usted pone el aceite de oliva, prepara su carnecita asada bien sabrosa y la tortilla no me la fría. Nomás calientenla en la sartén, pero no le ponga aceite. No le ponga aceite que hace mucho daño. Un consejo para todos los que me están escuchando. Por favor, son cuatro a cinco comidas diarias, pequeñas porciones, verduras, vegetales, frutas, pollo, el pescado, es buenísimo el pescado, nueces, todo ese tipo de cosas son muy buenas para los niños. No sodas, no comida chatarra y así pues se van a conservar muy bien. ¿No es cierto, niños? ¡Es muy gran historia! Pero hoy ya hemos preparado un tema muy especial que escribí especialmente para todas las mamás que están embarazadas y espero que les guste. Esta canción se llama Te espero con ansias. Te espero con ansias. Te espero con ansias. Te espero con ansias. En ti, como una melodía, seré como un ángel que cuida de tu vida. Muy pronto tú verás mis manos y mis pies, nuestros ojos, mamá, se encontrarán. Espero con ansias conocerte y abrazarte, estaré entre tus brazos para amarte y adorarte. Será lo más hermoso que me pueda suceder, porque tú y yo mamá seremos felices. Felices, como el viento que sopla en la mañana, como la lluvia que cae en la tarde. Seremos felices, seremos felices, tú y yo mamá. Felices, felices. Felices, seremos felices, tú y yo mamá. Porque tú y yo seremos felices. Hola amigos, bueno, aquí estamos ya al final del programa. Se nos terminó, qué rápido que pasa, ¿no es cierto? Bueno, los quiero mucho, les agradezco muchísimo que estén aquí. Sí, seguimos esta semana aquí en Plaza México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!